sean bienvenidos a bro de quellico yo soy ayer y estoy con mi spooky primo manolito que nos trajiste manolito el día de hoy les tenemos aquí una increíble colección spooky de cereales de kellogg's que incluyen zucaras frutas lápidas y apple jacks que nadie conoce a nadie le importa pero esto es bro de quellico no sé por dónde empezar manolito porque te voy a decir algo dígame choco su caritas en mi opinión está ahí arriba en los dioses de del cereal o sea yo creo que inclusive hay gente que los ve así en el súper y los ve y dice choco su caritas que no por nada hay caja de un kilo güey si tú eres de esos que han paseado por pasillos del supermercado y has visto choco su caritas es guacala que idiota idiota porque la verdad comen esa mesa de los principales de los increíbles de las revelaciones aunque yo no sé cómo llegará tigre toño a esa escena o sea llegará como su caritas o llegará como su caritas choco su caritas con malvadisco no yo creo que él se presenta como igual es el primo moreno no igual es el primo más asoleado no yo siento que yo siento que choco su caritas fue como un business extra que salió ahí de de tigre toño o sea yo siento que ahí este quiso emprender en algo y de repente pues le salió no una variación ahora aquí hay que tener en cuenta algo el chocolate es más penetrante en su boca que lo frutal como ofrece frutloops o frutas lápidas que también así se conocen algunos horizontes del planeta y que queda con halloween de que queda con halloween pues tú elige con que te arrancas te arrancas con su caras porque apple jacks digo muy bonito logo y todo pero la neta es medio el arrimado de la serie apple jacks y lo quiero le quiero hacer la mención este honorífica sobre todo por el tema de que apple jacks cuando manolo y yo fuimos a tijuana por primera vez tijuana nos este nos llevaron rápidamente a san diego creo y este nuestro tío nos compraron ahí este apple jacks y ese es mi recuerdo más cabrón que tengo de de manolo tenía como cuatro años yo tenía como cinco tú dirías que marcó tu vida tuya marcó mi vida porque me acuerdo que también algo vendían que era como de batman porque estaba la película de batman del 90 este promocionándose y me acuerdo que todos los cereales en la que michael keaton hace miles de gestos de que nomás está así como de estanteado para todo güey kim basinger michael keaton pues yo digo que empecemos por el más débil manolo jacks yo digo que es el que probablemente menos invada a todos los demás ahora te diré es manzana canela si yo tuviera que elegir me cago por oler a que huele fruit loops ahorita mismo o sea podría también empezar yo actuando como un visor de esos que eligen nuevos talentos para algún deporte yo diría que fruit loops es el que más me llama la atención pero el que llama más temprano es apple jacks entonces vamos a arriesgar a abrirlo porque yo soy pésimo abriendo cereales y ahorita te ayudo manolo oye y cabe cabe este señalar que manolo es aracnofóbico entonces quién sabe cómo aquí pudo si fui de esos que vieron en exceso aracnofobia en los 90s y pues este me traumó aunque últimamente he tenido pláticas con arañas de ahí de casa y no me han picado y también este teníamos teníamos un compadre tan huevón que cuando veía que se acercaba un alacrán mejor pedí el suero antialacránico en lugar de moverse aquí que aquí cual aplica mira sirve tú para que se vea el frente aquí cual aplica era aquí lo que vamos a hacer es que vamos a mover un poquito para que se pueda ver el monster más era aquí lo bonito tú eres el monster más hay 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 chereos y estás que obviamente les insulta el tema del color tan artificial del apple jacks porque el chereos y está increíble si no el chereos y está pues está acostumbrado a este sabor más un poco más natural del chereos ese con manzana que también es buenísimo buenísimo eres el monster más era y lo aquí lo íbamos a coger el día de hoy compartimos lejos y no más va a ser poquita porque puse es probete ahí aquí tenemos este que en oye este este es una gran casa vaso que tienes en la historia de tu vida estoy todo tapado pero ahorita ahorita vas a ver cómo me meto como en medio mira manolito voy a probarlo digo el apple jacks ya sabes lo que sabe yo le doy varias vueltas lo enfrió como si fuera consomé tú eres chereosista manolo fui en algún tiempo porque en querida como se dice bien en coqui ya ves que la escena final es en un plato de chereos y gran escena pero como que mi papá en algún punto fue entusiasta para quien no sepa el pinche apple jack se parece mucho 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 más bien es como tiene como un sabor más manzanesco pero lo más cabrón que tiene que lo creo que es el tema de la consistencia nadie hace la consistencia de un cereal como ellos sientes como inclusive después de que se desmorona el producto en tu boca como que sigue ahí medio escurriendo hace unos minutos todavía después como abajo de la lengua y la chingada y sabrosísimo güey la textura de que lo yo diría que es como ese cuate suyo que respeta que se vayan temprano de la fiesta simón que oye güey ya nos vamos respeto yo respeto yo respeto no que los queda que quédate pendejo creo que te dan un pisto culerísimo y se van y ya no te atienden está cuando se quedan de ir de una fiesta solo váyanse si pueden despedirse háganlo sino sólo varios pero bueno regresando al tema serialoso sobre todo por fiesta de halloween está chido eh sí bueno no mames apple jacks es es garantía dato son importados ajá no es que lo que nacional pero eso ayuda sí porque no se le ve etiquetado toma eso etiquetado de cara que mandarle unas a gatel para que las vean así le dices oye quieres ver gatel algún día estará aquí entre nosotros aquí hola manolito cómo están va a ser muy amable y nos va a unear con palabras eso me va a encantar oye apple jacks digo nada más para para acelerar un poco el proceso quieres calificar hasta el final lo quiere es que güey van a ser buenas calificaciones las tres de una vez se los digo al final y también la la jueza no no nos pudo acompañar pero dejó sus calificaciones establecidas dijo que era como 5 o 6 nomás de verlos y es que está en malvaviscos ya sabemos que la jueza no es malvavisquera entonces pues desde ahí ya está mal pero creo que este sí la sí ha hecho frutas lápidas la jueza creo que sí le ha gustado está avanzado sam el tuco como siempre nos trae muy buen look de hecho aquí lo vende hombre lo abs y bien yo te lo tengo como en ocho vamos viendo que si sube barter pan como peter pan está apple jacks súper recomendado y pues consistencia perfecto luego todo bien el malvavisco no añade mucho pero tampoco invade mucho entonces todo bien o sea podrían ustedes mamarse una de apple jacks normal y creo que estarían completo y cómo se llaman estos es el canelo el canelo álvarez no este sabe que como se llama otro escane pero está bien pero ahorita porque le va a hacer tomas a la parte de atrás porque viene un artesazo con el set completo les dijimos en el tema de la de los panecitos de cuando hicimos los cereales de que lo expande muerto y todo eso el tema de el diseño de la caja realmente la parte de atrás pues era donde nosotros nos entreteníamos antes de estar escrolando nuestras pantallas pues era más bien voltear la caja y estar comiendo tratando con cara bien seria pero viendo y ya con refugitando el estómago de leche esta caja se aguanta un desayuno nomás de estarla viendo a detalle no si no eso no son los artesazos oye la sentar otra vez fruta bueno vamos echando para resetear el chocolate el chocolate se me olvidó el pápalo otra vez otra vez miren híjole ya me estaba encariñando no no es que como venimos de fruta necesitamos ir al chocolo y regresar a fruta sí porque chocolo chocolate nicolo nos va este precisamente resetear chocolate nicolas lópez 1 3 2 5 si es por yo pensé que chocolate nicolo era por maduro a ver manolo tú estás listo si algún día conozco a maduro voy a llegar con un huele a nacional o sea huele a azúcar a nacional por si gustas ahí sí huele como a la mopa esa que van moviendo huele a como walmart a ver manolito siempre he soñado con tener una mopa en casa cabrón me sirvi muchísimo perdón perdón es perdón de mano lo creo que tengo que servir más leche espérate manolo donde dejamos la leche ahí está al ladito de ti sírvele espérate ahorita van a ver ahí lo bonito sírvele leche al cabezón ahí voy sí o qué ya quedó manolo creo que y ahí mezclamos de dos deslactosada con deslactosada light entonces híjole si te sabe ahí medio es un beverly hills 90 110 no le eche de varias y avanzado y avanzado pinche manolo güey te iba a decir colonias de guadalajara pero no yo respeto yo respeto si o qué yo digo que si está muy bueno podrías pararte y pendejos no no mames no chocosucaras te casto chequen este malvavo a a granel no chocosucaras muchísimo o sea me encanta que no te le echan sin miedo me lo avisco sin miedo no este está abundante güey no verga 10 güey 10 sin pedos de esto están hechos los sueños cerealeros yo creo que cuando llegan al cielo si es que existe san pedro está de espaldas chingándose un chocosucari le duela a quien le duela a quien le duela tigre toño por más que digan ah basic bitch basic bitch chinga tu madre es el rey güey tigre toño por algo es el puto líder pero estaba más mamado que tú sí no y tigre toño creo que sabe que tiene el mejor cereal güey porque es un cereal que no es tan ambicioso o sea azúcar o sea yo diría que es como un básico pero al mismo tiempo tampoco te dice uy o sea no es no está nomás de pretencioso esa es la magia es humilde véanlo véanlo tú sientes algún tipo de atracción hacia él familiaridad porque se ama como tú sí antonio tocayo el tigre un saludo a todos los antonios empezando por ciña nelson oye muy bien eh cuánto le pondrías mano yo me eché un putero oye si en el que vaya a hacer a la escuela algo de rápido algo de rápido en cereal mmm sabe a los desayunos de secundaria fíjate sabe a eso y de hecho ve nomás el tono de leche es perfecto creo que chocosúcar una de las cosas más importantes es aquellos platillos o aquellos productos que se trasladaron contigo cuando te independizaste güey o sea porque una cosa era que tus papás compraran como el cereal y la otra es cuáles de esos productos cuando ya te tocó pagar gas internet agua y demás servicios según yo siempre estaba presente chocosucaritas y la caguama de valentina mmm cuántas caguamas de valentina crees que te has echado en tu vida pocas eh pero si un six si yo creo que no yo creo que se mama uno como una caguama de valentina ¿crees que Gatell si consuma valentina? si yo creo que yo creo que a Gatell le va a gustar una playera que vamos a hacer vamos a mandar una al doctor Hugo que lo queremos mucho eh no se confundan queremos bien a bueno si se mete con mis pinches mascotas ahí tiene un tema acá personal pero está bien rapadito pon las etiquetas que quieras Gatell pero no te mames que vas a quitar a mis mascotas ahí si nos levantamos este a protestar eh porque contra tigre Toño no vas a poder perro cuidado con el corazón mmm perfectas chocosucaritas con malvaviscos spooky perfecta mmm diez perfecto perfecto yo digo este es uno de los es el primer comanechi de los cereales que tenemos aquí en Quellico ahora yo creo que si pero yo creo que si debe ver también banda que no le gusta ¿no? chocosucaras puede que no sea chocolatista si y eso que yo tampoco soy yo soy más vainillista fíjate que que chocolatista pero aquí en zucaras creo que todo perfecto Manolo perfecto cerramos con las lápidas que bonitos ahí en fíjate en el lomito trae ahí este diseños de los malvavos vamos a cerrar con Sam el Tuco que me habían comentado que había cambiado su diseño yo lo veo increíble me da gusto verlo tan 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 conservado tan joven pues la otra vez me dijeron pero no bueno tal vez iba a cambiar pero yo lo veo con su mismo como a mí una de las cosas que más le aprecio a Sam el Tuco es que precisamente aprendí el truco de hacer como este pedo como brillante con el pico wey de Sam el Tuco con su nariz de que tiene como ese glow que es como el reflejo de la luz ese ¿te acuerdas cuando el rey le aun pretendió ganarle a Sam el Tuco con su tucan ese? ehhh no no lo lo ganas ehhh sasú 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 a ver Manolo a ver dame el placer échale no pero a ver quiero ah ya ay hijo de tu puta madre a eso huele la puta niñez wey a eso huele wey huele a los sueños huele huele a cuando estabas morro y que no te alcanzaba ni madre si dependías de tus jefes pa que te compras con tus mamadas a eso a pura tranquilidad ni había ansiedad pues no todo te lo preocupaba huele a que lo que más te preocupaba era tratar de que no te llevaran a misa los domingos wey a ver tu misa el chicha el chicha el chicha señorita el chicha ahhh tu me dices tu me dices tu me dices ahhh ah pues este es para matar un increased manolo este ya la íbamos a comer pero creo que ya no manolo no ahí me dices si necesitas mas leete eh porque ya me la chingue toda manolo eh creo a ver híjulele su puta madre huele a el olor de los sueños wey buen color hay frutas Uranidas wey buen malvado Para esto vivo Para el cereal tematizado de Halloween Son puntos álgidos de mi vida Manolo, este pedo Y deja tú El mundo Norteamérica Vive para este momento Fruit Loops y Halloween Arte, ídolo Arte, güey De hecho Fuera de que esté aquí, por ejemplo, Apple Jacks Con... Que es como... Pues tal vez desconocido en la región Creo que pues tenemos a dos gigantes del mascotismo Que son Sam el Tuco y mi tocayo el tigre Y creo que juntos Digo, no es el primer año que hacen esta serie de Spooky Aguas, hay una araña ahí, aguas Porque este... Creo que ya tiene varios años De hecho, antes ni Spooky le ponían Desde hace unos años ya le ponen lo de Spooky Pero siempre han tematizado Empiezan a salir como por ahí de agosto Estas ediciones limitadas Y pues probablemente las consigan en aquel super En aquel super que este... Tenga como producto neoliberal O sea, aquel super que tenga como... Que sea como de rico Ahí tal vez lo pueden hallar O... Cualquiera de la cadena de Walmart Walmart De Walmart Walmart Pero pues ya ven que tiene varias escalas Está Walmart, Superama ¿Cómo se llama este...? ¿Cuánto? City, no sé qué Ah, City Market Es también de la misma cadena, ¿no? Creo que City Market es más bien de... ¿O es otro? Es de... ¿Cómo se llama este...? ¿Qué tal? La Comet Ah, pues ya se hizo... Pero ya es que se separaron con Mega Ya se hizo Sopriana, creo Sí Y este... Pues en alguno de esos super tal vez Y solo tal vez Tal vez Pueden conseguir como este producto Digo, seguramente dependiendo de la región En la que estén del país Pueden decirnos Ah, acá en Monterrey Las venden en el HIV, güey HIV En el GF En el GF Y ya nomás los refios empiezan a decir HIV, HIV Y se van volando, güey Así rotando, diciendo HIV, güey Mientras hacen carne HIV, güey HIV, güey HIV Y ya nomás lo ves así en el cielo Que se fue con su polo roja, güey Y dices Arre, güey Oye, un saludo a Monterrey Un saludo ahí a los regios Oye, Manolo, las velas Este... ¿Siguen prendidas? Me gustó ese toque Que está Halloweenesco Pero... Pues al final nos quedamos con tres grandes cereales Grandísimos, grandísimos 8, 10, 10 Esas serían mis calificaciones 8, 10, 10 Tal vez Fruit Loops baja a 9 Porque creo que Fruit Loops no está a la altura del rey Chocosúcaras Yo me voy a 8, 9, 10 8, 9, 10 vale 8, 9, 10 Pero también recuerden que en EU O sea, en Estados Unidos Si ustedes nos ven Desde allá Las venden como en estos paquetes que traen las tres Y pueden hacerse... Es de tres, no de diez No es de diez Es tres Y tal vez si son este... Como acostumbran ir a Sam's O ir a Costco Pueden conseguir este... Sam's Club Sam's Club Pueden conseguir este paquete Que trae ahí los tres pegados Y aparte trae un cartón Encima La neta Fabuloso Qué rico está Cualquiera de los tres no pueden fallar Si quieren verse traviesos Intenten Apple Jacks Si nunca lo han probado Está bien, no pierden nada Realmente el 8 es No más porque Pues creo que estos dos Están por encima Pero está Gran revelación Sí Y de hecho a la gente que sea Fruitslupista Que tal O que conozcan a alguien Que digan No, es que Fruitslup es pura azúcar Tal vez Tal vez denle Apple Jack Es pura azúcar Tal vez Apple Jack si le gusta Porque se alcanza a distinguir más Como el sabor manzanero ¿Sabes qué? Un único comentario que tengo Con frutas lápidas Es que El malvavisco No No lo siento tan presente No No le afecta Pero tampoco le da Es el plus Cosa distinta con Chocosucaritas El malvavisco Es fenomenal No, e inclusive En el Chocosucaritas Que no es este Temático En default Viene con malvavos Entonces No, y surtido O sea, bien Sin miedo Y eso se agradece Hoy en día Sí, Manolito Oye, pues algo que quieras decir Antes de retirarnos No, pasen felices fiestas Halloweenescas Pues aquí ya saben Tienen también En parte las reseñas De pan de muerto Ofrecemos también ya Reseña de Cereales Spooky Y también por ahí Viene algo Halloweenesco Todavía viene Halloweenesco Este, pronto Este, tenemos de regreso A la jueza de hierro Mandó sus calificaciones Decía que estaba Entre 5 y 6 Yo los actualizo Si Si cuando los probó Este Precisamente Su opinión cambió Pero Banda Recuerden que todas las semanas Tenemos nuevos episodios De Kejiko Y ahorita andamos Con todo de Halloween Seguramente En un mesecito Nos pondremos también De modo ahí Para Santoclo Ahí para En noviembre tenemos Dulce japonés Nos mandaron también Por ahí Unas galletas Neoyorquinas Hay mucha cosa Fíjate Hay mucha cosa bonita Así que pronto Pronto también Si Me quieren mandar Pozole Pues échenos Pozole Oye En navidad Tendremos romeros Romeros O tendremos Este Pavito Yo creo que navidad Que Que aplica a navidad Pues un pavito Hay algo Chingón Los platillos Acá Dependiendo de Pues la región Ya ves de No mi mamá Prepara Quien sabe Tamales Podemos encontrar Tamales Tamales Pero banda Ojalá hayan disfrutado De este nuevo episodio De Kejiko Gracias Manuelitas Un gusto Un gusto Los quiero Cuídense mucho banda Yo soy Asher Y por supuesto Fonala Subtitulado por Jnkoil